Muy buenos días, estamos aquí en las oficinas de Quinta Esencia, Reforma número 15, municipio de Chicoloapan, Estado de México. Estamos con el amigo, buenos días, Manuel Ortiz, veterinario de profesión y fabricante de artículos para mascotas, para los perritos, los gatitos, que le llaman los mitos, los michis, que mucha gente se ha hecho su vida para mucho, ¿cómo los quieren? Los animalitos militantes del PRI, Manuel, rojo de corazón. Muy buenos días, Gilberto, muchas gracias por la invitación aquí a tu canal. Buenos días, estamos en el canal de YouTube y de Facebook. Manuel, platícanos, ya está la campaña, la campaña para la gobernación del Estado de México entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez. ¿Qué es lo que es tu punto de vista, tu preferencia, señor, tu candidato? Mi preferencia es, ahora sí que Alejandra del Moral, creo que trae más propuestas que Delfina Gómez, y de hecho ahora sí que trae una trayectoria ya política impecable. De hecho, creemos que es la gobernadora que nos puede ayudar más. Trae muchas propuestas que son muy positivas hacia los jóvenes, hacia los adultos y hacia las familias en general. De hecho, ella piensa en una de sus propuestas que es muy importante, es la seguridad, que de hecho ahora sí que es fundamental en la vida cotidiana para todos los mexiquenses. Y también las propuestas para los estudiantes, que desgraciadamente ahora sí que últimamente se han reportado muchos programas y ella es la que nos los está ofreciendo. Yo siento que es la candidata que ideonia para el Estado de México y pues por el otro lado, el tema del INE es el que por el lado de Morena no me agrada. Si alguna persona ha viajado, por ejemplo, a Cuba o a Venezuela, pues se darán cuenta que las cosas no son mentiras. De hecho, en la historia se supone que uno de los mayores, ahora sí que veneran muchas personas que por qué iba a ser bueno, era el Che Guevara y nos dimos cuenta que no. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? Pues una recesión de muchos años. Uno va a Cuba y te encuentras con que la gente no tiene zapatos, la gente se prostituye para estar mejor con sus familias. Muchas cosas que no. Entonces es uno de los puntos que debemos de analizar para no caer en que vaya a venir un dictador a México. Eso sería la destrucción total de México. No sé tú qué piensas. Bueno, yo pienso lo que dice la gente. Ya como medio tenemos que darle espacio a todos. Ojalá vayan todos. A muchos se les invita. No piensan bien qué bueno que estás aquí. Y da estos puntos de vista que se trata de hacer un debate para que la gente vea, escuche y llegue a hacer sus conclusiones para votar ese próximo 4 de junio. Pero mira, me habla desde Cuba, pero Obrador ha dicho que nunca ha sido su tema ser ni Cuba ni Venezuela. La otra habla es del INE, pero habla de un Lorenzo de Córdoba, todo lo que hizo, todo lo que insultó a su clasismo, su forma tan despectiva. Y de hablar con la gente, ese famoso tema de tú, yo, Toro Sentado, que fue muy famoso, ¿no? O sea, una persona de esas. Pero bueno, dejemos eso. Eso es lo que nos trae esa es Delfina y Alejandra. Tanto Delfina como Alejandra traen dos cosas, a lo mejor muchas cosas buenas y traen dos cosas malas, desvíos de dinero. Alejandra del Moral como alcaldesa de Iscali y Delfina lo que se dice como alcaldesa de Texcoco con el famoso diezmo del tanto por ciento, ¿no? Pero un poco más allá, sin darle la razón a ella por haber cobrado, porque no tenía que haber cobrado, ¿no? Nadie tenía que haber cobrado. Pero todos sabemos bajo el telón, bajo las bambalinas, que todos los partidos hacen eso, cobran el diezmo. A mí me ha tocado personalmente cubrir cuando mucha gente del PRI se fue a apuntar para un cargo, ya sea regidor, ya sea síndico, ya sea presidente municipal, diputado, X. Tenían que pagar, tenían que estar, lo que hay es que tenían que estar al corriente de sus cuotas y aparte pagar una lana para, dependía si era regidor, al cargo que fuera. Pero decimos de los partidos, porque de algo tienen que subir los partidos. Yo no sé si esté bien o esté mal, pero de algo tienen que subir los partidos. Y luego se habla lo mismo, ¿no? De que las dos han desviado dinero de esta, tanto de Alejandra como de Delfina. Pero si lo vemos en los puntos buenos días, que los jóvenes, que Alejandra, Alejandra trae, este, pues buenas, buenas propuestas para los jóvenes. Pero ¿qué le decimos a esa gente, Manuel? Tú eres joven. ¿Qué le decimos a esa gente que ya vio muchos años? De hecho, el PRI es el único que ha gobernado el Estado de México. En otros estados ha hecho pan, a muchas veces perder, oye que no, pero Guadalajara con movimiento ciudadano. Bueno, pero el PRI siempre ha estado en el Estado de México. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes, qué mensaje les puede dar a los jóvenes para que crean una vez más en el partido que ha tenido, cómo se llama, el PRI siempre ha sido, el Estado de México ha sido gobernado por el PRI? Bueno, mira, yo pienso que todos los jóvenes deben de recapacitar y de pensar bien antes de votar. Y este es un dato bien importante, ¿no? Delfina Gómez fue la que quitó las escuelas de tiempo completo. Que a muchos quizás las becas que les están dando, pues sí les sirven, pero yo estoy en contra de esas becas, ¿por qué? Porque sí, sí debe de haber becas, pero para los que van con promedios altos, no estoy de acuerdo con las personas que tienen un promedio de 6 y les están dando su apoyo, ¿no? Yo siento que uno de los países que ha salido mucho adelante por su tipo de educación son los coreanos y los chinos. Las escuelas son de tiempo completo. Aquí, en todo el país, es lo que nos hace falta. Más educación, más educación. Siento que la educación te da mejores oportunidades en la vida cotidiana, pues porque hay mejores sueldos, hay mejores hombres y hay mejores mujeres. Es lo que necesitamos. No necesitamos becas, no necesitamos que nos regalen. Necesitamos que nos den armas para poder ser alguien, herramientas exactamente, herramientas para poder salir adelante y tener una mejor calidad de vida. El dinero, si nos dan una beca, muchas veces yo veo a muchos jóvenes que se van a la, llega el día de la beca y se van a las cantinas, ¿no? O hay otros que los ocupan bien, ¿no? O sea, hay de todo, pero yo siento que la educación es la base de todo en la vida. Pero, Manuel, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente, a un decir, ¿no? A todos esos jóvenes que, tú es que, por decirlo, que tienen más propuestas y que la escuela es, bueno, le puede agarrar herramientas para tener una mejor vida profesional, ¿no? Pero lo que le podemos decir a esos jóvenes que estudiaron en los tiempos del PRI, todavía ahorita, en el tiempo actual, gobierna el Estado de México un PRI como Alfredo del Mazo. A todos esos jóvenes que hicieron su preparatoria, su bachiller, su CONALEP, y quisieron entrar a una universidad del Estado de México y nunca hubo lugares. Hacían su examen y nunca hubo lugares. Se tenían que ir a la Ciudad de México, se tenían que ir a todos lados. ¿Cómo le pueden esos jóvenes que están ávidos de ese apoyo por parte del gobierno estatal y de tener ese beneficio de poder entrar a una universidad de tiempo completo o normal? ¿Qué se le puede decir cuando ya llevan tantos años y tuve la matrícula de la UAM? Que hay muy poca, a comparación de todos los jóvenes que salen de los bachilleros, preparatorias, y quieren, y simplemente no se puede, no se puede. Y sin embargo, otra, de que cuando salen, el famoso, pues, no se te va a pasar tú cuando sales de veterinario, te piden experiencia. ¿Cómo puedes tener experiencia? Y en esas becas que tú hablas de que se están dando a los jóvenes ahorita con lo del gobierno federal, pues, a lo mejor, como tú dices, muchos lo agarran, parece, a las cantinas, ¿no? No se lo agarran a la cantina. Pero también algunos sabrán de aprovecharlas y en lo que encuentran su primer trabajo, les pueden ayudar, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo decirle a esos jóvenes, como tú dices, de que crean una vez más en el PRI y que se estén seguros de que haya el suficiente espacio de que todos los jóvenes que salgan de la prepa, del bachilleros, puedan seguir adelante con sus estudios? Bueno, mi primer consejo es, ahora sí que hace un par de semanas, conozco una familia que el hijo tenía que hacer sus exámenes, ¿no? Primero, que no hagan exámenes, que no metan solicitudes a muchas escuelas, ¿no? Porque eso es que si quedan en varias escuelas, pues, nada más van a ir a una opción, ¿no? Y le quitan la opción a otros. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, sí es cierto, ahora sí que tenemos que hacer la petición, y es una de las propuestas de Alejandra, que terminando sus estudios haya una bolsa de trabajo para que te den una oportunidad. De hecho, la mayoría de escuelas privadas ya lo tienen, pero en el caso de los mexiquenses, las escuelas que son de gobierno no lo tienen, eso sería ideal, esa es una de las propuestas que tiene Alejandra, ¿no? De hecho, ahora sí que la vemos en su, ¿cómo se llama?, en su tríptico, que es una de las opciones que tiene, que de hecho, de final no la tiene, ¿no? Por otro lado, sí es importante también lo de las becas, porque, ¿cómo se llama?, debería de haber un examen socioeconómico a fondo, incluso hasta para las pensiones debería de haber un examen socioeconómico a fondo, porque conozco muchas personas que son pobres y que no tienen el privilegio, y hay otras personas que tienen dinero y pues gozan de ese privilegio. De hecho, las autoridades deberían de hacer primero que nada un sondeo a fondo para que, ¿cómo se llama?, las personas de bajos recursos obtengan esos beneficios. No todos, ¿no? Solo un ejemplo, ¿no? Tengo, mi suegra fue, es pensionada del Seguro Social, ella tiene una pensión de 29 mil pesos mensuales, ¿no? Y de repente sale un programa donde los mayores de 68 años pueden obtener ahora sí que una ayuda del gobierno, mi esposa y yo dijimos, no, ¿no? Ella, ¿para qué quiere una pensión o para qué quiere una despensa? Pues mejor que la aproveche una persona que realmente la necesita. No, los programas a veces tienen muchas cosas que no están bien. Fundamentadas, deberían de ser más estudiadas para que funcionen realmente. Porque son desperdiciadas, si a mi suegra le dieran una ayuda del gobierno, pues es un desperdicio o una despensa, pues es un desperdicio porque ella sí tiene los medios para comprar una buena pensión. Y por parte de los chavos es, sí pensar bien, ahora sí que analizar bien qué es lo que van a estudiar y porque muchas veces estudian y se agarran tres, cuatro carreras, ¿no? Entonces, también ocupan lugares de otras personas, pues más bien que se enfoquen a lo que van a hacer, a lo que quieren ser, que no desperdicien su tiempo y que no ocupen lugares de otras personas que pueden ocuparse ese lugar. Aquí hay varias universidades y yo veo que a veces ahora sí que están saturadas. Sí necesitamos más universidades en el estado. Aquí también pasó algo, ¿no? En Chicoloapan. El terreno de la universidad se supone que era para seguir construyendo más, ahora sí que dentro de la misma... Vocacional, iba a ser una vocacional, ¿no? Iba a ser una vocacional, pero dentro de la universidad también iba a haber para hacerla más grande. Un tercer. Pero, de hecho, ya no pasó, ¿no? Pero, bueno, respecto a lo que dices, hay mucha gente que luego se comunica con nosotros o la vemos en las diferentes entrevistas. De lo que tú hablabas, ¿no? De que dices que deben de aprovecharlo. Sí, deben de aprovecharlo. Una pregunta que se hacen muchos jóvenes es, ¿por qué el examen de admisión? Bueno, salen de la primaria y te hacen un certificado de aprobación, X calificación, 7, 8, 9, 10. Pero ya la pasaste. ¿Por qué demonios te tienen que hacer un examen en la secundaria si ya tienes un certificado que comprueba que acabas en la primaria? Igual para la secundaria, igual para la prepa, ¿no? Yo siento que eso es algo maquiavélico para que se vaya reduciendo la educación, ¿no? Mi punto de vista. Pero también habla de que el tríptico. ¿Cómo decirle a los jóvenes que ahí sí cumplirán cuando hay muchos, muchos gobernadores periodistas? Podemos decir muchos nombres porque todos han sido periodistas. No ha habido otro gobernador de otro país, de otro partido. ¿Cómo decirles que ahí sí van a cumplir? O sea, ¿qué tiene Alejandra? ¿Qué tiene Alejandra para creerle que se iba a cumplir cuando trae eso del desvío de recursos, cuando fue alcaldesa, cuando ella votó en contra de la reforma energética o de otra reforma? ¿Qué hemos visto que a lo mejor se iban a poder ayudar a México? Y la otra de que tú hablas que, y tienes razón, ¿no?, de esos estudios socioeconómicos para que de verdad la gente que necesita lo reciba. Tan es así que el gobierno federal por eso quitó todos los intermediarios en las estancias, ¿no? Porque se supo, se descubrió que había una estancia de piratas, que era una casa o un local donde ni siquiera había niños y se recibía el dinero. Ahora se supone, se supone que el dinero llega directamente a las madres de familia y ya saben a qué escuela meterse. Y también de que nos cansamos como reporteros de ver en eventos cuando las despensas, como ya andas, como ya me trotan lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué va gente que sí tiene la solidez económica y le quita ese beneficio a otra gente? Vemos cómo llegan las camionetas y se llevan, no una, se llevan cuatro, cinco, seis, para su gente. Así es, no es que es para mi gente. Entonces, todos estos vicios que necesitamos, desgraciadamente para el PRI, desgraciadamente para el PRI o para los celos militares, que son los que se llevan la joda, ¿no? Son los que tienen que tocar las puertas y convencer a la gente, ¿no? En la calle, en los comercios. Y los de escritorio, pues, están atrás, son los más beneficiados, ¿no? ¿Cómo, cómo, Manuel? ¿Cómo llegas para convencer a esta gente de todos estos vicios, de que hay gente que no necesita y es la que más se apropia? ¿De cómo convencer a la gente que vote por Alejandra cuando trae ese desvío? ¿Y qué, por qué deben de creer en Alejandra que hoy se va a cumplir como gobernadora mexiquense? Este es lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? El PRI es un partido y la gente que lo conforma es otra cosa. Yo creo que, en todos los partidos, aquí yo creo que debemos de dar la oportunidad, desgraciadamente venimos de muchas personas que no han hecho lo correspondiente, pero debemos, el país, sinceramente, el país está como flotando, ¿no? Porque ciertamente, sí es cierto, subió el sueldo, pero yo no conozco ninguna persona que me diga que no subieron las cosas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que no porque haya subido el sueldo, quiere decir que las cosas, el valor adquisitivo está mejor, ¿no? El valor adquisitivo está peor. De hecho, hace un par de años compré una moto y me costó 16 mil pesos. Ahorita la misma moto ya cuesta casi 40. Entonces, eso quiere decir que estamos a un desnivel económico, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues nos damos cuenta que necesitamos un cambio, sí lo necesitamos. Es un cambio urgente en general en el país. Necesitamos un cambio. Pero, desgraciadamente, sí hay cosas, reconozco que hay cosas que han mejorado y hay cosas que han empeorado. Y que en el Estado de México, de hecho, una de las peores cosas que nos pudo haber pasado, que se cambiara de lugar el dichoso AIFA, en vez de Texcoco, que se fue al Felipe Ángeles, ¿no? De hecho, yo creo y estoy convencido que la mejor oportunidad para nosotros del Oriente del Estado de México era en Texcoco. Y muchas personas, al igual que Iginio, en su momento lo dijo, ¿no? Era mejor acá. ¿Priginio? Iginio. De hecho, a ver. Entonces lo conocen como un priginio. Priginio. Entonces, pasan muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos que valorar las propuestas de las dos. Yo siento de mi parte que la mejor sería Alejandra del Moral. Y estoy convencido de eso. Es una persona joven. Que, de hecho, sus propuestas le apuestan mucho a los jóvenes, ¿no? Ahí el punto que no me gusta de Delfina, pues fue que acortó la educación, ¿no? Que no solamente perjudicó a los estudiantes, perjudicó también a las madres solteras o a las familias, puesto que ya, de hecho, un ejemplo, ¿no? Una persona entra a las siete de la mañana, sale a las tres, cuatro de la tarde y alcanza bien a recoger a sus hijos y el tiempo completo, el tiempo completo. Al quitar eso, pues perjudicó porque ahora tienes que buscar la manera de que él te cuida a los hijos, que también es un riesgo cuando son chicos, porque no sabes ni a quién confiarle tus hijos ahora en la actualidad, ¿no? Entonces yo sí le pido ahora sí que a los jóvenes que valoren su voto y que ahora sí que examinen, examinarlo, porque debe de ser minuciosamente. Con lupa. Con lupa, las propuestas de Alejandra del Moral y también las de Delfina, ¿no? Pero siento que en la vida debe de haber un equilibrio y uno de esos equilibrios es precisamente que no todo puede ser moreno. También tiene que haber PRI para que estén más o menos, ahora sí que niveladas las aguas, ¿no? De hecho, algo que tiene malo Morena, a diferencia de PRI, es la gente letrada. De hecho, en la actualidad debería de haber un, ¿cómo se llama?, también un estudio de todos los cargos que hay, ¿no? Porque, ¿cómo se llama?, que lleguen preparados, ¿no?, para desempeñar realmente los puestos que les corresponden, ¿no? De hecho, hay algunos artículos donde habla, ¿no?, de, ¿cómo se llama? Para ser secretario del ayuntamiento, síndico, para ser director de entesfería o dirección de la pública, ¿no? Sí, porque de hecho, a veces que nos hemos topado últimamente con personas que ni al caso, ¿no? O sea, de hecho, un administrador de empresas, pues, le toca esto, al cirujano le toca esto, ¿no? El cirujano no puede ser un administrador. O de hogapas, ¿no? Exactamente. Tiene tripas, pero son de... Pero, Manuel, hablas de que no puede haber un todo morena con el PRI, pero no, pues, pero en serio, había, y cuando el PRI era aquella planadora de hace 20, ni tanto, 20, 50 años, 60 años, entonces era PRI, la Cámara de Diputados, la Federal, las locales, el gobierno del Estado de México, y la mayoría, más bien, de hecho, casi todos los estados era PRI, y no había morena, no había otro, y ahora nos dicen, pero bueno, esa es una. Y la otra, los cargos, los cargos que se han preparado. Es una buena, una buena, una buena pregunta, que yo creo todos los ciudadanos hacemos, no más cuando llegamos a una oficina, la que tú quieras, una regiduría, llámese, servicios públicos, llámese, de verdad, ya basta de que los cargos sean de compadres o de edazos, ¿no? Es que tú me ayudas, tú me ayudas a la campaña, con dinero, con no sé qué, ah, mi obligación es darte porque eres mi pariente. Desgraciadamente llegamos, llegan a los cargos sin una preparación, ¿no? Y yo lo sé, yo lo sé, porque me ha tocado en la administración que licenciados en Derecho no ganan en su cargo que tienen tan pequeño o de menor importancia, no ganan lo que ganan otros que tienen otros puestos, cuando no saben ni para qué están ahí, nada más porque son familiares, o les deben el favor como tema político. Pero eso pasa en todos los partidos, Manuel. Ese es uno de los problemas que yo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, o sea, llegas a una oficina y no te saben solucionar, tienen que... Vengan tres días, ¿no? Para estudiar el caso, bueno, y si les dio tiempo. Y a ver, a ver si se acuerdan. A ver si les dio tiempo, ¿no? Ese es por un lado. Por el lado del PRI, el PRI, ahora sí que hablemos del partido. El partido es el partido más viejo, es el partido que creó casi todas las instituciones, por no decir todas... O por el que se crearon los demás partidos. Y por el que se crearon exactamente también los demás partidos. Aquí hay un dato bien importante, ¿no? Como sabemos, nuestro presidente viene del PRI, ¿no? Que, bueno, yo en lo personal, pues yo no lo siento como mi presidente, pero es mi presidente, ¿no? Es el presidente de todos los mexicanos. Es el presidente de todos los mexicanos. Yo creo... Hay algunas instituciones que en algún momento se vendieron, ¿sí? Una fue Telmex, pero recordemos también que en la mayoría de los postes cafés de madera, había... En algún momento había unas hojas que tenían unos recortes, y la gente... Y los recortes decían, ¿vendes tus acciones de teléfono? Y la mayoría de la gente, por una lana... O por necesidad. O por necesidad, o por lo que tú quieras, fueron arrancando esos pedacitos y llamaban y vendían... Vendían sus acciones de teléfonos. Es así como se vendió Telmex. Pero Pemex, la CFE, mexicana, este... O sea, las empresas mexicanas que eran del Estado, pues son bastantes, son altos, son los de México. De hecho, hay muchas empresas que, de hecho, sí, ahora sé que no son... Ahí va a eso que te decía yo hace rato de las pensiones, ¿sí? Las pensiones y las jubilaciones, ¿sí? La mayoría, si tú hablas, por ejemplo, con un jubilado, te dice, es que ya lo trabajé. Y la realidad. Yo quisiera que alguien me dijera la realidad. Si es realmente eso. Pues mucho, yo digo que muchos trabajaron, ¿no? Sí, pero si tú... O sea, un ejemplo. Es a lo de... Es a lo que es desmedido, ¿no? Es un ejemplo. En Estados Unidos, la vida es pareja. ¿Sí? Hay un servicio de médico universal. Hay una clave universal. Aquí nosotros no la tenemos. ¿Sí? Aquí, un ejemplo. Eres zapatero. No tienes seguro. No puedes pagar, no lo puedes adquirir, ¿no? Ahora ya. Anteriormente no lo podías pagar, pero ahora ya lo... Ya ahora sí que se ha abierto más. Por eso es lo que comentaba. ¿Qué se necesitaría hacer a este hospital de Chicoloapan? Ponarlo al seguro para que lo... Ahora sí que lo equipe, lo termine. Y aparte de eso, todos tus hijos que estén estudiando, tienen seguro. ¿Sí? Esa es una clave muy grande. Obviamente los que no estudien, pues no van a tener seguro. Pero ya estaría funcionando. ¿Alejando a traer esa propuesta? De hecho, eso sí no lo... No te lo puedo contestar. ¿Por qué no? Pero sería bueno hacer la observación. Porque esa es una de las claves. Ponándolo al seguro. Tienen la apertura a tus hijos. La entrada seguro. ¿Por qué? Porque ya está la propuesta. Y nada más sería pedirle también al presidente de la República, pues que dé un poco más de presupuesto para el IMSS, porque los tiene un poco abocados, para poder ahora sí que atender a todas las personas. Se supone que el presidente está, ¿cómo se llama? En ese presupuesto del IMSS. Está SOE, ¿no? Sí, SOE. Ya están hablando. Porque hubo una investigación donde los intermediarios se compraban la medicina o los medicamentos y no llegaban. O sea, el gobierno pagaba mil medicamentos y no se había llegado a la mitad o ninguno. Y muchas veces fueron a donde se supone que eran laboratorios y eran vecindades, casas, que nada tenían que ver, ¿no? Nada que ver. Y por eso como las estancias, ¿no? Este, las estancias, pues había estancias donde no era un cuartito nada más y había uno o dos niños. Y el presupuesto llegaba bastante aceptable porque eran parientes, amigas o tenían algo que ver con los gobernantes. Entonces, se supone que ahora ya el IMSS va a dar un mejor servicio. Ojalá, todos los mexicanos se lo toman. Y hablabas de las pensiones. Pero también hablabas de que a lo mejor te creyeron a ti si es verdad esas pensiones o cómo son esas pensiones. Dile un poco más. Y las pensiones que se daban los presidentes, los que eran presidentes de la República. Esas mega pensiones, esos mega servicios que pagaban hasta los doctores de sus escoltas. Ojalá, yo en todas esas cosas yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, de hecho, estoy de acuerdo en las pensiones hacia los que lo necesitan, ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, hace un par de días, iba dando la vuelta sobre libertad hacia Montezuma y casi atropello a una viejita, ¿no? De verdad, ahora sí, casi atropello a una viejita porque va corriendo la viejita. Se pasa corriendo la viejita, ¿no? Entonces, dices, pienso que debe de haber pensiones para ellos y lugares donde estén porque ya los hijos ya muchas veces se deslindan de ellos y valorar cuánto se les puede dar, ¿no? Porque, dices, hay personas de la tercera edad que necesitan apoyos y luego ni familia tiene, ¿no? Entonces, ellos son muy vulnerables a las enfermedades, a muchas cosas, ¿no? Que desgraciadamente, ¿cómo se llama? Pues no las tiene, ¿no? Aquí en el pueblo yo conozco algunas personas así, que de hecho ni siquiera la despensa tiene, ¿no? O sea, mejor tienen otras personas que, dices, exactamente, llegan en sus camionetas y las personas que no, ahí andan arriesgando su vida en la calle buscando su taco o su comida, ¿no? Que ponen en riesgo también su vida, ¿no? Que dices, yo sí, en eso quisiera que ahora sí que a quien le toque, que vea eso, ¿no? Que no sea una pensión universal como la dan, que la den a ciencias personas, ¿no? Un estudio socioeconómico, por ejemplo. Pues Manuel, se nos acaba el tiempo, tenemos que movernos, imagínate que a mí tienes que hacer algo, algún mensaje que mandes para, pues, esa simpatía hacia tu candidata Alejandra Morales. Un mensaje que le mandes, hoy he hablado mucho de los jóvenes y de las personas de la tercera edad, para aquella gente discapacitada, a las mujeres, a las madres solteras. Un mensaje que le mandes a la ciudadanía en general, hacia tu candidata. ¿El por qué? Sí buscamos un cambio, pero tenemos que buscar un cambio positivo. No le podemos dar nuestro voto a la persona que redujo la educación y que de cierta manera nos perjudicó. Alejandra del Moral, pues, trae la propuesta y siento que debemos de darle el privilegio de la duda de que va a ser las cosas mejores que como las hizo Delfina en quitar, como se llama, las escuelas de tiempo completo y algunas ayudas, ¿no? Y, pues, yo espero que todos reflexionen su voto y le den la oportunidad a Alejandra del Moral, que es una persona joven, que es una persona que está dando su vida. Ella tiene dos niños, dos gemelitos, que no sé si son niños o niñas, pero que son niños. Y que yo creo que ella también quiere el beneficio para sus hijos, ¿no? Para cuando estén grandes, ¿no? Aquí la diferencia es los hijos a los perrijos, ¿no? Yo creo que debemos de pensar más en los hijos que en los perrijos. Pues, gracias, hermano. Esperamos que no sea la última vez que vengas. Manuel Ortiz, Medina, veterinario de profesión y productor de artículos para sus mascotas. Pues, aquí está, ahí va un mensaje. Manuel, un teléfono, un lugar donde quiera la gente ir a, aparte de ir a apoyarte como militante, que alguien necesite de un animalito que necesite cuidado o estético o de salud. Tu dirección o un teléfono donde pueden ayudar. Pues, sí, nosotros estamos ubicados en la tercera cerrada de Juárez, número 39. Para más datos, en la esquina están las caritas muy ricas de Gonzalo. Y mi teléfono es el 55 85 97 78 45. Y esa, Manuel, pues, a ver, todas esas personas quieren un animalito, quieren dar cuidado, baños, corta de uñas, este... Contamos con todos los servicios. Pues, para que pasen aquí con un buen amigo Manuel, un buen veterinario, y chequen sus animalitos que también, este... Pues, todos los queremos como si ya una parte de la familia, de hecho. Sí, exactamente. De hecho, ahora en día ya la canofilia, de hecho, muchos términos no los conoce la gente, ¿no? La canofilia es, ahora sí que la parte de donde tienes los perros, ¿no? Como tu interés hacia los perros, ¿no? Y hasta los callejeros, de hecho, ahora sí que son bienvenidos. Porque muchas veces, el perro que te quiere va a estar contigo, ¿no? O sea, son muy fieles, son muy fieles los animalitos. Antes, cuando estaba ahí en Río Manzano, había un perro y una perra, un... Era una perra blanca con manchitas negras y un perro negro. Y luego los veo por aquí, los saludo, ¿no? Y me fui del predio y ellos siguen viviendo ahí, se van y se meten ahí. Luego los veo por acá, los saludo y me saludo y se me recuerda, ¿no? Fíjate que están todos los perros callejeros, que cuando pasas con una sola caricia que le dices, ya te siguen a donde quieras, ¿no? Sí, yo... Hay muchos seres humanos, por más que les ayudes... No te quieren. No te quieren. No, yo creo que la... Aquí, ¿cómo se llama? Ha pasado muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente no toda la gente tiene la idea de los perros, ¿no? Hace... Esto es un chiste, ¿no? Me dice... A mi sogra no le gustan mucho los perros, pero en casa tenemos seis. Tenemos 23 gallinas. ¿Cómo se llama? Seguido llegan perros en pensión y eso. Y hace como un mes, más o menos, Tuve que tener una perra porque estaba enferma. Me la dio, ahora sí, que una amiga para que se la cuidara. Y a la hora de canalizar, baja mi sogra y me dice, yo te ayudo. Y le dice, perrita, le voy a ayudar porque cuando me muera, dicen por ahí, que te ayudan a cruzar el puente. Entonces, tú estás al borde de la muerte, me echas la mano, ¿no? Dice mi hermana, a mí me amarras unas monedas con una cinta y me pones un perro al lado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son... Ellos son muy padres, los gatos también. Los gatos son muy inteligentes. Los gatos están... A diferencia de los perros, los gatos pueden comer solos. Pueden sobrevivir solos mientras tengan un espacio por donde salir y regresar. Los gatos son los únicos animales que te quieren al 100%. Pero ellos te ven como mascotas. El perro te ve como el dueño, el amo. Y los gatos te ven como la mascota. Exactamente. Ellos son los amos. Exactamente. Entonces, ahí viene la parte, ¿no? Que tenemos que cuidar su salud, batonarlos, desparasitarlos, hacerles sus estéticas. Pues tenerlos bien en general porque son parte de nuestra familia, ¿no? Hay perros que, de hecho, nada más les falta hablar para decirte, ¿no? Ya, de hecho, ya se vino una ola de perros que ya no son para cuidar tu casa, ya son para que los cuides tú, ¿no? Porque ya, de hecho, ya los voy a... Ay, este siempre está durmiendo. Este siempre está durmiendo. Sí, lo usaban como protección a los que les dieron los trancados, los balados, cuando pasaba lo... Pero, Manuel, muchas gracias. Te agradecemos que estés aquí. Ojalá no sea el último día o la última vez que vengas y que vengas muchas veces para... Pues hablarnos sobre los animalitos y sobre tu militancia, ¿cómo va? Muchísimas gracias, Gilberto. Ya estamos. Eso, como dice, porque eso fue todo. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima.